¡Vamos! ¡Re, re, re! Va a cerrar esa puerta, por eso va todo el aire frío. La panza que tengo. ¡Ven, ven! ¡Aquí están los chicos! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¡Sacame esta rana de mierda! Entramos. Con esta, la de quiero mover el bote con unos botecitos hacia atrás. No, y después de esa pusimos... No, primero la de Rocky. Después esta. ¡El blanco esposo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir todos bailando el domingo mañana! ¡Como pollos! ¡Avecita para adelante! ¡Como bastón! ¡Como bastón! ¡Como bastón! ¡Ahí va Sole! ¡No me sale Corina! ¡No me sale Corina! ¡No me sale Corina! ¡A mam si no vale! ¿Cómo es la mam? ¡Vamos! 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 ¿Me entendés? Pum, pa, pum, pa, pum, pa, me entendés Pum, pa, pum, pa, me entendés Pum, pa, pum, pa, pum, pa, me entendés ¡Wow! ¡Vaya! Nosotros de todas tenemos una canción Somos un canto de la vida Somos un canto de la vida, Sole ¡Esta! Pum, pa, pum, pa, pum, pa, me entendés Pum-pa, pum-pa, pum-pa Mendenet Pum-pa, so sexy, sexy, sexy El revijo esta canción I need your love, I need your expectation You're so sexy, 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 sexy Feelin' that's not your conversation No, 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 don't stop for desire No, 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 no No, 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 I need my love No, 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 no Sexy, 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 sexy No, 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 no Hora de, shiny disco ball Sexy Mami, party, just let me go Shiny disco ball Shiny disco ball Hedley, clap your hands I've been waiting for you long Mira Sitting here by the phone And I really don't wanna be at home at all I just don't know what to do I need a move to the club And I really don't wanna be at home at all You're so, you're so sexy, sexy, sexy Se rompen I need your love, I need no expectation You're so sexy Estas son las marchas, las primeras que yo iba a bailar Mami Have your conversation Dale, Moro, vení a bailar No, 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 no Dale, Moro, vení a bailar No, 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 no La canción del pollo, mejor dicho a mí Es como la de Juan Marie La de Juan Marie la vida, la de Juan Marie la del Pollo La del Pollo Matador, guanazón, pollo, pum, pum, pum Mami, ¿eh? La risa del son La risa del son La risa del son ¿Sabe por qué dice esto? Para que vea tiempo más en el zoom Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la isla del sol La isla del sol ¡Vamos, salta! La isla del sol ¿Me entendés? Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad ¡Vamos, que no me caiga! ¡Uh! Mi corazón guardó recuerdos de los dos Como una herida abierta y como una ilusión ¡Vamos, que no me caiga! ¡Vamos! Ya atrás ¡Vamos, que no me caiga! ¡Vamos, que no me caiga! ¡Vamos, que no me caiga! El sol está arriba, la isla del sol La isla del sol Santón arrancando el sol Santón es el sol, la isla del sol Se va, se la sabe Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Por ahí andamos Todo comenzó Algún tiempo atrás en la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Aranjana y champán ¿Y qué? Y champán